¿Alguna vez te han leído las cartas del tarot? ¿Y sentiste que los mensajes que te estaban llegando eran una mera interpretación de los símbolos por parte del lector? ¿O sentías que había algo sobrenatural que te incitaba a escoger ciertas cartas y también que estaba predeterminando los mensajes que debías escuchar? Hola mis estimados templos andantes y caminantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una entrega más de este segmento Recalibra tu imán. Hoy vamos a hablar de las cartas que más influyen en una lectura de tarot, es decir, de los arcanos mayores. Son 22. Cada uno representa un arquetipo, herencia del inconsciente colectivo. El tarot, como la astrología o la numerología, es una herramienta de autoconocimiento. Cada carta tiene muchísima simbología. Muchísima simbología, solamente hay que saber interpretarla. Pero están tan cargadas de simbología hermética y de muchas otras escuelas esotéricas, que hasta el mismísimo Carl Jung consideraba que el simbolismo contenido en las cartas del tarot podía ser de gran utilidad para la psicología analítica. Una lectura del tarot te puede ayudar a aclarar una cuestión específica al conectarte más con tu intuición, estimulada por la simbología oculta detrás de cada carta, que es una mezcla, como te decía, de diferentes escuelas de esoterismo. Tantas, a través de los siglos y a través de las diferentes regiones, que hasta se remonta a Egipto. Pero dicho esto, lo interesante de preguntarle al tarot una cuestión es que te permite abordar la cuestión desde diferentes ángulos. Y entonces ya en última instancia también te permite tomar una decisión más informada porque ya consultaste contigo mismo. Las cartas del tarot representan el viaje o la jornada de un individuo a través de la vida y cada arquetipo atraviesa por diferentes etapas para alcanzar la plenitud o la realización. Un juego de tarot tiene 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores te traen mensajes sobre cuestiones más trascendentales, un panorama más general o decisiones a considerar a largo plazo. En cambio, los arcanos menores te traen consideraciones de cuestiones más cotidianas, digamos. De hecho, por eso se dividen en cuatro familias principales, cuatro áreas de la vida principal. Las wands, o sea, los bastos que abordan trabajo y esfuerzo, trabajo y esfuerzo, wands, bastos. Están los oros, es decir, los coins, que se centran en el dinero y en la productividad. Están las swords o las espadas que se centran en los procesos intelectuales y las decisiones a tomar. Y están las cups o las copas que se centran en las relaciones y en las emociones. Mucho simbolismo del agua, obviamente. Bueno, pues a continuación te quiero dar un breve repaso, súper breve, del simbolismo detrás de los arquetipos de estos 22 arcanos mayores, para que no te digan y no te cuenten cuando la próxima vez que te entran las cartas digas, ¡Oh, ya sé qué significa! Y bueno, simplemente para despertar tu curiosidad, porque si no, esto sería un curso de varios años. ¡Recalibra tu imán! Carta número 0. El loco. Representa el inicio de un nuevo ciclo en la vida, un salto hacia lo desconocido, la libertad, la ingenuidad y la curiosidad del emprendedor. 1. El mago. Representa al alquímico capaz de transformar ideas en realidades concretas. Nos enseña a utilizar nuestra energía para manifestar en la vida lo que deseamos. 2. La sacerdotisa. Representa la intuición y la sabiduría de lo oculto. Nos enseña a confiar en nuestra intuición y a escuchar nuestra voz interior. 3. La emperatriz. Representa la fertilidad, la abundancia y la creatividad. Nos enseña a conectarnos con la naturaleza y a nutrirnos a nosotros mismos y a los demás. 4. El emperador. Representa el orden, la estructura y la autoridad. Nos enseña a establecer límites saludables y a tomar decisiones firmes. 5. El sumo pontífice. Representa la tradición y la sabiduría colectiva. Nos enseña a buscar la verdad y a conectarnos con lo divino. 6. Los enamorados. Representan la elección y el compromiso. Nos enseñan a tomar decisiones importantes y a cultivar relaciones saludables. 7. El carro. Representa la acción y el control. Nos enseña a dirigir nuestra energía y a superar los obstáculos. 8. La fuerza. Representa la fuerza interior y la valentía. Nos enseña a dominar nuestros instintos y a manejar nuestras emociones. 9. El ermitaño. Representa la introspección y la sabiduría interior. Nos enseña a encontrar la verdad en nuestro interior y a desarrollar la paciencia. 10. La rueda de la fortuna. Representa el cambio y la evolución. Nos enseña a aceptar los altibajos de la vida y a confiar en el universo. 11. La justicia. Representa el equilibrio y la imparcialidad. Nos enseña a tomar decisiones justas y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. 12. El ahorcado. Representa la entrega y el sacrificio. Nos enseña a soltar el control y a confiar en el proceso de la vida. 13. La muerte. Representa la transformación y el cambio profundo. Nos enseña a dejar ir lo que ya no nos sirve y a renacer. 14. La templanza. Representa el equilibrio y la armonía. Nos enseña a integrar nuestros opuestos y a encontrar la moderación en todo. 15. El diablo. Representa la tentación y la adicción. Nos enseña a liberarnos de las cadenas autoimpuestas y a tomar responsabilidad de nuestros actos. 16. La torre. Un gran cambio o la destrucción de un ciclo. Nos enseña a reconstruir nuestra vida. 17. La estrella. Representa la esperanza y la fe. Nos enseña a tener confianza en el futuro y a encontrar nuestro propósito. 18. La luna. Representa los misterios y las emociones ocultas. Nos enseña a confiar en nuestra intuición y a enfrentar nuestros miedos. 19. El sol. Representa la felicidad, la vitalidad y la alegría. Nos recuerda la importancia de disfrutar del momento presente y de vivir la vida al máximo. 20. El juicio. Representa la renovación y la resurrección. Nos enseña a gozar en nuestro verdadero propósito. 21. El mundo. Representa la realización, la culminación y la integración. Nos indica que hemos llegado al final de una etapa y que estamos preparados para avanzar hacia una más elevada. Bueno, pues como te habrás podido dar cuenta, es simplemente una breve pincelada de nada. Simplemente como te había dicho para despertar tu curiosidad. Si te interesa ahondar más en el tema, te recomiendo que empieces con un juego de tarot que sea un poquito más básico. Que contenga los símbolos específicos que tú te tienes que aprender y saber qué buscar en cada carta. Yo, por ejemplo, empecé hace como... Yo vivía en Francia, o sea, que hace como 25 años, algo así, sí. Y empecé a estudiar en francés y en aquel entonces allá el tarot de base era el tarot de Marseille. El tarot de Marsella. Entonces, sí, como te puedes dar cuenta, las ilustraciones pues son un poquito más, digamos, rústicas, pero tiene toda la simbología. Todo lo que tienes que saber buscar dentro de la carta lo tiene. Nada más es que saber qué es lo que tienes que buscar. Entonces, una vez que ya te familiarizaste con los símbolos que tienen que contener cada una de las cartas, entonces ya te puedes aventurar y empezar a buscar artistas que creen decks, o sea, juegos que realmente te hablen, que te llamen la atención, que despierten tu intuición y tu ensoñación, que te pierdas. Yo tengo un artista que amo, 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 que se llama Chiro Marchetti, es un italiano. Este juego de tarot que les mostré es este, es The Legacy of the Divine Tarot, pero tengo otro de él que se llama The Gilded Tarot. Me encanta, ese es maravilloso. Tengo una amiga, por cierto, en Francia que se llama Carole Eskenazi, que ella desarrolla, o sea, ella realmente escribe el tarot y tiene, es súper prolífica, tiene muchísimos juegos de tarot. Aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar sus datos por si te interesa checar lo que hace. Te recomiendo que empieces por comprarte un buen libro que te llame la atención. A mí en lo particular, como soy muy visual, me sirvió mucho uno que tenía muchos, muchos, digamos, dibujos y muchas ilustraciones y muchas tiradas también, pero realmente con ilustraciones. Mira, aquí está. Se llamaba Le Libre de Bord du Tarot Divinatoire. Este libro me encantaba porque, bueno, en la primera parte explicaba todo lo que era la historia, ¿no? En la segunda parte venía todo lo que era el significado de cada carta, pero súper bien detallada. O sea, te venía desde qué buscar en las cartas, por qué había que buscar un escorpión, por ejemplo, en el diablo, cuál era su correspondencia astrológica, cuál era la situación, la personalidad. Pero también tenía al final tiradas. Entonces, te daba el nombre de la tirada y te daba también cómo interpretar la tirada. Yo así aprendí, te recomiendo también. Y sabes que también hacía mucho. Ahorita que estaba preparando el video, hice así como que un deep dive in the past. Y me di cuenta que tenía un diario de mis tiradas. Y entonces dibujaba yo, ahora sí que las tiradas, qué tipo de tirada hice. Y ponía abajito una como frase de interpretación de cada carta. Y luego ya al final una interpretación global del significado que yo le daba en ese específico momento. Y pues ya fui evolucionando y me da mucha ternura ver cómo pues fui también progresando, como en todo, ¿no? Y ya al final del diario pues ya no tenía que estar escribiendo cada significado. Porque al principio cuando empiezas pues es normal que, ¿y qué es esto? Y vas y lo consultas, ¿no? Y ya después simplemente pues te concentras, haces tu ritual de preparación, te conectas, etc. Yo, por ejemplo, pongo velas y pongo este mantelito de velour y pues apago todo. Y bueno, no es lo mismo hacer un spread, ya sabes qué consultar, qué preguntar. Y ya sabes cuando te sale el resultado, ah, dices gracias, ¿no? A estar de que, ¿qué significa? Ya vas a ir aprendiendo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo, suscríbete y no se te olvide de darle a la campanita. Porque si no, YouTube no te avisa cuando subo un nuevo video. Y pues yo me despido, no sin antes pedirte que sigas cuidando de tu hermoso templo y que me dejes en los comentarios a ver si alguno de estos 22 arcanos te llamaron más la atención. Si te identificaste con alguno de los arquetipos y si piensas comprarte un libro y empezar a tirarte tus propias cartas. ¿Va? Cuídate. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.